El que le puso la cereza al pastel, fíjate cómo son las cosas. Diego Sinué, dices tú que le dio Cristiana Sepultura a la Alianza Federalista. El que le puso la cereza al pastel ayer en la reunión de gobernadores encabezada, presidida ahora por el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, fue otro gobernador priista, el del Estado de México, Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo hizo una declaración muy importante, un espaldarazo al plan de seguridad del presidente de la República. Cuando dice Alfredo del Mazo que respaldan al presidente de la República en su plan, en su plan precisamente de seguridad. Vea y escuche a Gasparín que nos confirma que sí existe, que afortunadamente ya corrigió el camino. Vea y escuche. El fortalecimiento y protección de nuestras libertades y derechos son las mayores prioridades del Estado mexicano. La sociedad mexicana exige de sus autoridades solidez, profesionalismo y honestidad, principios fundamentales para que con eficacia y resultados garanticemos su seguridad. Las gobernadoras, la jefa de gobierno y los gobernadores de las 32 entidades federativas, siguiendo el liderazgo del Gobierno de México, impulsamos un proceso para fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia. En esta tarea nos hemos involucrado con un gran compromiso, los tres poderes de la Unión, las autoridades estatales y los ayuntamientos, unidos por un objetivo determinante para nuestro presente y futuro, hacer de México una tierra de paz, de leyes y de justicia. Hoy, en un momento histórico y de transformación profunda, la CONAGO respalda la estrategia de seguridad del Presidente de la República, convencidos de que para alcanzar una seguridad duradera, primero hay que terminar con la desigualdad. Apoyamos sus programas sociales y sumamos esfuerzos para multiplicar su impacto. Para fortalecer las acciones de seguridad de nuestros respectivos territorios, redoblamos esfuerzos e invertimos todos nuestros recursos, capacidades y voluntades a nuestro alcance. Bueno, mientras los gobernadores cierran filas, respaldan al Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el Presidente agradece a los gobernadores, habrá más de uno al estilo cuadri, y, nótese mi sarcasmo, que saldrán más conservadores que los conservadores, saldrán con un corte Vox a despotricar incluso contra esos que, entre comillas, se han alineado a la cuarta transformación. Te lo puedo garantizar, Toyo. Sí, 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 eso es absolutamente claro. Yo estaba leyendo las redes sociales en estos momentos de Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, del saco de pus Javier Lozano, igual de Fox y etcétera, y, bueno, pues son redes sociales plagadas de fake news, de exageraciones, de locuras, de una ira y desesperación absoluta, cuando algunos ya se quedan callados por no tener algo con qué golpetear. Estos pobres hasta se inventan cosas, por supuesto, citan en todo a Loretito, que parece últimamente, se parece últimamente al Chompiras, ¿no? De verdad, se ve muy acabado, pobre Carlos Loret de Mola, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes. Por supuesto que, a pesar de todo, habrá quienes sigan con la idea de tratar de golpetear a López Obrador, con la idea de que a lo mejor eso les puede provocar algún tipo de ganancia política. Pero fíjate, Vicente, lo que dice el gobernador Gasparín Prista del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien, por cierto, híjole, cada vez que lo escucho, me recuerda mucho a su primo, a su primo Enrique Peña Nieto. Dice, en un momento histórico de transformación profunda, los gobernadores respaldan la estrategia del presidente López Obrador. Pues primero hay que terminar con la desigualdad. Ellos sí están capitalizando con esta fuerza y saben perfectamente que la gente, los guste o no, la mayoría de la gente están a favor de estos proyectos de justicia social. Así es, Toño, permíteme interrumpirte, Toño, permíteme interrumpirte, por favor. Permíteme interrumpirte.